Bueno, sí, una muy buena victoria, muy sufrida, muy trabajada, también muy merecida y bueno, las situaciones que nos han pasado en cuanto a los lesionados y que hoy se volvieron a presentar, la verdad es grave, pero sabemos que nosotros tenemos un grupo primero muy fuerte, segundo unido y tercero que puede sacar adelante este tipo de desafíos, así que estamos tranquilos con eso, evaluaremos ahora, el cuerpo médico está evaluando la gravedad de las lesiones o de las posibles lesiones y sería prematuro decirte qué tipo de equipo vamos a presentar este próximo partido, pero por el momento muy felices con la victoria. Bueno, buenas noches Richard, primero felicitar al colega, al compañero Gilbert Álvarez que estuve hablando con él por la decisión que tomó, que seguramente fue también en conjunto, felicitarlo porque es una muestra de fair play que muchas veces no sucede, ¿no? Entonces, esto le hace bien al fútbol. ¿Era la pregunta esa? Y bueno, y después decirte que fue un partido muy duro, que este Oriente vino a jugar mucho más que los Orientes anteriores, que vino a intentarlo, que lo hizo de muy buena manera y bueno, le auguro un muy buen futuro en el torneo. Sí, hablamos con él, justo en el momento que veníamos para acá le estaban haciendo una ecografía, todavía no sabemos la gravedad de la lesión, pero bueno, seguramente no estará para este próximo partido. Con lo de Justiniano, yo, la falta fue de Jesús Agredo, eso es lo que yo le decía al línea del cuarto árbitro, no sé si después podrán corregir el error que tuvieron porque ya no amonestan a Justi, pero la falta es de Jesús. Entonces, esperemos que sí, pero bueno, seguramente son tres o cuatro bajas para este próximo partido sumadas a las que ya tenemos. Álvaro, buenas noches, creo que es prematuro decírtelo ahora, ojalá podamos recuperar a uno, las lesiones, bueno, la de Anderson evidentemente fue grave y la de Fabio probablemente también, son dos lesiones musculares que no se recuperan en muy poco tiempo y bueno, Fernando y Alex esperaremos, ojalá podamos recuperar a uno para este partido y si no, nos afrontaremos como lo que es Bolívar, el equipo más grande y tendrá que, y tiene un plantel que puede sacar pecho en estas situaciones, así que ojalá lo pueda hacer. Creo que Bolívar tiene la responsabilidad de ganar el clásico, pero tiene la responsabilidad de ganar todos los partidos y lo sale a buscar. Definitivamente vamos a enfrentar a otro gran rival que pelea el título con nosotros, que está haciendo también muy bien las cosas. Nosotros no llegamos en la mejor condición por todas las situaciones que se han presentado en estos últimos partidos, pero sabemos que Bolívar siempre va a intentar ser protagonista y a buscar ganar el partido desde el minuto cero, así que será un gran partido este miércoles.